Por más que yo trate de olvidar, el tiempo parece no avanzar Por la carretera con turbo, siento que no llego al destino De cero a cien para superarte yo libero Pero, ¿cómo acelero este proceso? Sigo bebiendo, olvidarte a cien por hora Cada gota de mis dolores se evapora Sigo bebiendo, olvidarte a cien por hora Vete, recuerdo y está tatuado en mi memoria Sigo bebiendo, olvidarte a cien por hora Vete, recuerdo y está tatuado en mi memoria Sigo bebiendo, olvidarte a cien por hora Sigo bebiendo, olvidarte a cien por hora Sigo bebiendo, olvidarte a cien por hora